gracias por estar con nosotros en una edición más de x podcast soy carla mijangos y hoy les traigo un tema muy interesante y es el tratamiento de deformidades angulares óseas y para esto nos acompaña el doctor el son sambrano jefe de ortopedia pediátrica del hospital general de accidentes seibal bienvenido doctor mucho gusto carlita es un gusto estar con ustedes muchas gracias por hacer nuevamente un espacio en su agenda doctor para conocer sobre este importante servicio pero antes platíquenos sobre su trayectoria profesional y su trayectoria acá en el instituto a bueno pues primero es un gusto compartir con ustedes en yo entré al instituto en el 2001 y soy graduado y egresado del instituto guatemalteco seguridad social soy traumatólogo y ortopedista tengo una maestría en traumatología y ortopedia y sobre ortopedista pediátrico de la universidad de san carlos de la escuela de posgrados excelente doctor para que vean el nivel de profesionales que con los que cuenta el seguro social hoy vamos a conocer qué son las deformidades angulares doctor pues bien es un tema muy importante porque todo ser humano va a tener alguna deformidad angular en su familia y si ustedes se dan cuenta nosotros cuando estamos hablando de miembros inferiores siempre vamos a ver a alguien que tiene las rodillas un poquito más para afuera que se llama varo o para adentro que se llama valgo y esto en la edad infantil es normal en ciertos en ciertas edades verdad por eso es que nosotros también recomendamos que en los niños y como decían nuestros ancestros como decía mi abuela mi papá todo a su tiempo ahora existe mucha tendencia a dejar a los niños en araña en andadores y eso va provocando que haya una deformidad angular en sus rodillas más frecuente también la cadera tiene una displasia de cadera puede sufrir una luxación pero también en las rodillas verdad las rodillas si el niño carga peso antes de haber gateado lo más seguro es que va a tener un varo un varo pro progresivo verdad que va a superar el año y medio que es lo normal que nosotros miramos con ciertos grados pero el niño debe caminar al año antes de eso no deberá estar en un andador en un bungee en un saltador o tendencias a que los ponen a caminar rápido porque van a ser más inteligentes eso no no es así verdad simplemente no se debe poner al niño a caminar antes de tiempo y estas deformidades van a lograr que vaya a haber una gran deformidad posterior a futuro en el transcurso de la vida del ser humano donde van a tener artrosis pérdida de cartílago puede llegar a necesitar una prótesis total de rodeado de cadera porque el eje mecánico su carga de peso va desviado entonces el peso va a caer sobre otra parte donde no tiene que caer en el fémur o en la tibia y va a ir deteriorando tanto los meniscos como el cartílago del fémur y de la tibia y eso va a provocar que necesite una prótesis a temprana edad la edad ideal es un año un año hacia arriba nosotros tomamos como normal que caminen del año al año 3 y ya se empieza a provocar a preocupar uno entre el año 3 y los el año 6 y arriba del año 6 ya es patológico ya si no ha caminado puede ser de que ha tenido un evento cerebral verdad donde tiene una parálisis de algún segmento del cerebro o una insuficiencia motora de origen cerebral que vaya a provocar que el niño no tenga ciertas habilidades musculares que es lo que no deja que camine entonces si arriba del año 6 y hay que examinarlo seguro lo normal es entre el año y el año 3 qué deformidades angulares son las más comunes doctor las más comunes que miramos nosotros son genovaro que es la rodilla hacia afuera les vamos a mostrar unas imágenes tenemos geno valgo que es la rodilla hacia adentro y tenemos coxa vara y coxa valga cada una está referente a ciertas enfermedades por ejemplo la coxa valga es muy frecuente en niños que tienen parálisis cerebral o insuficiencia motora de origen cerebral el genovaro se relaciona mucho con el sobrepeso en nuestro país tan diverso tenemos comunidades que tienen problemas de problemas de nutrición de nutrición proteico calórica y también tenemos en el área urbana más que todo pacientes con sobrepeso que son los que provocan el genovaro exactamente y eso es de ser énfasis verdad doctor de destacar la nutrición de nuestros niños acá en Guatemala para evitar el sobrepeso que puede ocasionar esto que usted menciona así es miren con eso es muy importante también abocarse a los nutricionistas pero básicamente nuestra dieta se ha hecho de fábrica entonces todas las empresas que provocan o que dan algún tipo de alimento que sea fabricado que vengan en bolsita vengan en botes comida rápida todo eso tiene ácidos grasos que van a causar algún problema sobresaturados y van a también tener grandes cantidades de azúcar verdad de grandes cantidades de procesamiento lo cual va a provocar el sobrepeso muy importante la dieta balanceada lo más natural que se pueda cuál es el tratamiento que brinda acá su servicio doctor el servicio acá del hospital a todos estos niños que tienen este tipo de deformidades bueno primero nosotros como ortopedistas pediátricos hacemos un examen completo vemos al niño caminando hay que descubrirlo siempre guardando sus áreas genitales y nosotros vemos caminar al niño y eso es muy importante porque cuando uno lo mira ya descubierto se puede ver el funcionamiento de la columna el funcionamiento de la marcha vemos cómo están los pies y cómo está el eje mecánico angular puede ser que veamos que los niños caminen hacia adentro o hacia afuera que hay ciertas etapas de la vida que son normales pero eso nos da un parámetro para saber cuándo no es normal la otra cosa es que usamos un plantoscopio el plantoscopio nos sirve para ver pie plano nos sirve para ver si el talón estaba algo y si hay deformidades en los dedos nos sirve también para evaluar la rodilla y ver cómo está la posición de la rodilla y nosotros hacemos un estudio que se llama radiometría la radiometría es una radiografía de todo el miembro inferior parado tiene que estar el niño erguido y asentando el peso porque así nosotros podemos medir el eje mecánico, el eje angular y el cora eso son cosas importantes porque eso nos sirve para ver el centro de rotación máxima esto nos ayuda a tener un control de cómo está el movimiento y eso nos ayuda para saber si hay que hacer algún tratamiento ya sea quirúrgico o conservador con el paciente Así es, ese es el estudio que ustedes realizan a cada niño para darle una atención personalizada y sobre todo un tratamiento óptimo ¿Qué tipos de tratamientos son los que les brindan acá? Lo que más nosotros hacemos es evaluación completa radiológica y clínica y podemos ver si hay una deformidad angular tenemos varias formas de hacerlo en el pasado se utilizaban mucho férulas de Dennis Brown que son barritas de metal con zapatos para corregir el varo de las rodillas de los niños pero se fue viendo que esto no funcionaba igualmente los cafos que son de corrección angular son barritas de metal que van con cinchas que van corrigiendo la rodilla ya sea para afuera o para adentro con el pasar de los años, en los últimos 20 años se ha visto que esto no mucho funciona entonces se hace una evaluación y modificamos el cartílago de crecimiento hay varias formas de modificarlo el que más usamos nosotros son sistemas de tensión de banda de tensión que se llaman placas en 8 y eso lo que va a hacer es detener el crecimiento de un lado para que el otro lado vaya creciendo y así se va corrigiendo la deformidad angular cuando tenemos pacientes que está más corto un fémur o una tibia también se puede usar y se frena el crecimiento distal o del área que crezca más verá en el caso del fémur lo que crece más es el área de la rodilla el fémur distal y lo que crece más de la tibia es el área de la rodilla que es la tibia proximal, es el 70% del fémur y el 55% de la tibia entonces uno puede modificar ahí el crecimiento la modulación de crecimiento o epifisiodesis que se le llama también en Colombia se le llama fisiodesis se puede hacer hasta antes de dos años del término del crecimiento del ser humano en las niñas usualmente después de la menarquia de la menstruación va a ser tal vez un año aproximadamente en los varones puede ser hasta dos años aproximadamente diferentes a las nenas que va a ser entre los 14 y los 16 años así que nosotros podemos modificar el crecimiento dependiendo de la edad del paciente entre más cerca esté de su maduración esquelética es cuando uno tiene que ver si se puede frenar el crecimiento así es doctor y con qué frecuencia se presentan este tipo de patologías es muy frecuente nosotros en el servicio estamos viendo diarios más o menos unas 3 a 4 patologías ya sea de genovaro o geno valgo o coxa valga que ameriten tratamiento estamos hablando de los 5 días de la semana aproximadamente como somos un centro de referencia entonces si tenemos una gran casuística de pacientes con deformidades angulares que si necesitan tratamiento ahora de los pacientes que miramos que es alrededor de unos 60 a 70 pacientes diarios nos vienen muchos pacientes que dicen que tienen pie plano o deformidades angulares en la rodilla pero cuando los miramos son fisiológicas son normales pero de esos si más o menos 3 a 4 son los que van a necesitar algún tipo de tratamiento ¿A qué le llamamos normal y qué si es este tipo de patología? En la curva de crecimiento de los humanos tenemos ciertas edades donde es normal que metan los pies por ejemplo más o menos eso se da en dos curvas antes cuando empiezan a caminar del año al año 3 hasta los 2 años es normal que metan los pies y eso vuelve a aparecer más o menos a los 4 o 5 años eso se llama un ciclo de la anteversión fisiológica de la cadera ahora el geno varo que es la rodilla hacia afuera no es normal a partir del año y medio año 6 meses ya no es tan normal algunas series clínicas en Estados Unidos de hace 2 meses mencionaban que si ellos habían encontrado que de un año 6 a 2 años se les permitía todavía varo pero arriba de los 2 años ya no nosotros si tomamos esa regla de que el varo según la medición clínica que se haga con la radiometría ya no es normal a partir de esas edades entonces hay que tratarlos ¿verdad? también esas deformidades fisiológicas pueden volverse patológicas ¿verdad? si el niño tiene genovaro leve pero el niño está en sobrepeso se le va a volver un genovaro ya con una deformidad que hay que tratar ¿verdad? también los niños que están cerca de los 10 años hemos visto mucho varoncito con sobrepeso y también nenas específicamente de la costa sur de nuestro país Puerto San José, La Gomera, Zipacate que vienen y que tienen sobrepeso ese sobrepeso causa que la cabeza del fémur tenga un deslizamiento epifisiario entonces a veces se quejan de dolor en la ingle y eso es muy importante que lo sepa toda la población ¿verdad? cuando hay un dolor el niño está manifestando es de suma importancia que consulten ¿verdad? ¿a quién tienen que consultar? a un ortopedista pediátrico no siempre todas las especialidades de la medicina van a saber de esto porque puede ser de que se pueda prevenir alguna cirugía si hay dolor es un mecanismo de defensa que le está diciendo al cuerpo que algo se está corriendo algo se está fracturando algo no está bien entonces con una buena evaluación y siempre con ayuda de la radiología ultrasonido o resonancia nosotros podemos determinar que hay un deslizamiento que hay una enfermedad de Blount que hay una angulación que no debe tener en ese momento que se pueda manejar de una forma más sencilla al principio y no tan complicada ya con una osteotomía un poco más adelante así es doctor y es que es importante consultar a profesionales para que ellos den un diagnóstico y un tratamiento certero vamos a una breve pausa y ya volvemos doctor con más de este tema tan interesante hola amor te tengo notición fíjate que el Ix ahora facilita el acceso al programa vejez y sobrevivencia a los migrantes guatemaltecos que viven en el extranjero eso quiere decir que puedo aplicar para una pensión para mi futuro si amor y lo mejor es que a nosotros también nos cubre en caso de enfermedad y accidentes hasta maternidad y todo por mil quetzales al mes en la página del Ix te puedes inscribir fácilmente que buena noticia lo haré hoy mismo asegura a tu familia y protege tu futuro hola soy el doctor Oliver Aroche jefe del departamento de farmacovigilancia del Ix y que es farmacovigilancia farmacovigilancia es la ciencia y actividades que están dirigidas al seguimiento de las reacciones que puede presentar el uso de cualquier medicamento en el instituto nos preocupamos por brindarle medicamentos de calidad y de darle seguimiento al uso que ustedes le dan a esos medicamentos para poder hacer una notificación de las reacciones que pueden presentar se cuenta con una boleta de notificación que pueden notificar ustedes cualquier reacción una alergia dolor de cabeza dolor de estómago dolor de cuerpo o muchas otras situaciones en donde podemos hacer nosotros una notificación pueden solicitar en sus unidades la boleta de notificación de reacciones adversas para pacientes esta constará de algunos espacios el primero donde ustedes anotarán todos sus datos generales el segundo donde ustedes anotarán el medicamento con el cual han tenido la reacción adversa las fechas y otros datos referentes a este y un tercero donde ustedes indicarán que otros medicamentos utilizan para que enfermedades los utilizan y que situaciones se han dado si usted tiene problemas para llenar su boleta puede hacerlo con la ayuda de alguno de sus familiares o con el personal de salud de su unidad una vez completadas las boletas ustedes pueden presentarla al monitor de farmacovigilancia de su unidad para que este le dé el seguimiento correspondiente en el instituto nos preocupamos por la seguridad de los medicamentos de calidad que le proveemos por favor contribuya a fortalecer el programa institucional de farmacovigilancia gracias por continuar con nosotros continuamos conociendo sobre deformidades angulares el tratamiento que el seguro social brinda a través del hospital general de accidentes ceibal doctor sambrano especialista acá en el tema estábamos conversando sobre los diversos casos que se presentan cuáles son las causas también verdad y vamos a conocer de qué partes del país verdad vienen más pacientes con este tipo de deformidades nosotros somos un hospital de referencia y el único servicio de la ortopedia pediátrica de todo el seguro social está aquí en el hospital del ceibal tenemos pacientes referidos de los grandes puertos de izabal y de puerto que está el puerto de san jose es donde más pacientes nos vienen con sobrepeso también tenemos pacientes con deformidades angulares que vienen del área de occidente verdad vamos a tener pacientes que vienen de huehuetenango de san marcos de quiche de quetzaltenango y también tenemos del área urbana que es donde más frecuente vienen pero hemos tenido pacientes de también de oriente de esa capa de chiquimula verdad realmente como somos un centro de referencia vemos todo esto todas las deformidades del niño aquí en este servicio en el servicio de ortopedia pediátrica las causas más frecuentes de las lesiones de la fisis se pueden dar primero por accidente verdad que tuviera un accidente de alta energía un auto una moto y eso va a lesionar la fisis de crecimiento que son tres capas verdad tenemos tres capas en cada huesito en cada orilla de los huesos tenemos esas tres capas que es la basal la proliferativa y la hipertrófica esas tres capas son las que generan el hueso y es el crecimiento que se va dando en todas las etapas de la vida vamos a tener pacientes que tienen crecimientos acelerados o un crecimiento lento en el miembro inferior lo que más crece es el fémur distal el 70% y la tibia proximal un 55% entonces casi todas las deformidades de la rodilla se pueden tratar a ese nivel verá en el fémur y en la tibia proximal también tenemos problemas con pacientes con sobrepeso que van a tener en la cadera verá en la epífisis y que valen las tres capas que les menciono es importante saber las formas de tratarlos verá una forma inmediata son cortes al hueso eso se llama osteotomía y usamos materiales avanzados acá en el seguro como placas bloqueadas para detener el crecimiento y para sostener la osteotomía y eso nos va a ayudar a que se corrija de inmediato la deformidad y tenemos para modular el crecimiento sin sin tocar la fisis de crecimiento estas tres capas y este tratamiento se puede llevar durante un año a un año y medio dependiendo de la deformidad siempre con monitoreo cada tres meses cada cuatro meses aquí en la institución también tenemos alargamientos óseos verá los alargamientos óseos también se pueden utilizar para corregir deformidades angulares entonces se coloca un fijador externo y vamos modificando el crecimiento del hueso a un milímetro por día doctor por ser un hospital de referencia nacional como usted bien mencionaba podríamos compartir algún caso especial que ustedes hayan trabajado si calita todos nuestros casos son especiales pero hay unos que le dejan a uno más satisfacciones uno de ellos es de la gomera escuintla es una nena de siete años que vino con una deformidad muy severa de la rodilla solo un lado ella sí se cataloga como enfermedad de Blount en esta imagen nosotros podemos ver que hay una deformidad angular de la rodilla del lado izquierdo donde más o menos supera los 38 grados aproximadamente y le hacemos una radiometría para ver dónde está el eje de rotación verá el eje de rotación del core que es el eje de rotación angular del miembro inferior a ese eje es donde nosotros vamos a tratarlo y hacemos una osteotomía correctora y como ustedes van a poder ver apreciar ya la corrección es bastante adecuada verdad es una corrección que se logró en aproximadamente dos meses verdad se hace la osteotomía esperamos que consolide es una osteotomía de cierre y luego de esto ya podemos ver a la niña caminando siempre tratamos el sobrepeso que eso es la causa verdad y que es lo que hay que tratar para corregir la deformidad en base y pues los resultados son bastante adecuados así como ya tenemos varios pacientes que tenemos algunos algunas deformidades causadas por otras patologías por ejemplo cuando se corrigen las caderas luxadas con genitas puede ser de que quede un lado un poquito más largo que el otro y se puede colocar unas placas en ocho para frenar el crecimiento del fémur de un lado y el otro cuando lo alcance que va a ser aproximadamente al año dependiendo de la edad del niño entonces ya se quitan esas placas en ocho para que el crecimiento siga es muy importante decirles que la evaluación es la que nos va a decir qué tiempo podemos hacer esta corrección nosotros usamos una escala que se llama mosby para trazar la ruta de cuándo va a terminar de crecer cada hueso y también tenemos algunas aplicaciones como multiplayer que nos ayudan a determinar científicamente cuándo podemos hacer esta osteotomía o la corrección de modulación de crecimiento últimamente estamos migrando mucho a algunas tendencias internacionales que son de fijar algunas áreas con tornillos canulados que nos van a permitir corregir áreas sin necesidad de hacer un corte grande una osteotomía al paciente para hacer una osteotomía si se requiere tener los laboratorios se requiere tener pues el plan educacional completo con los papás porque ellos son parte del tratamiento y nos van a ayudar porque en el transcurso pueden haber algunas algunas cuestiones que hay que ir corrigiendo ¿verdad? son cirugías ya mayores y la modulación de crecimiento es una cirugía que nos da mucho menos riesgos ¿verdad? doctor destaquemos el equipo multidisciplinario que trabaja en estos casos sí nosotros contamos en el hospital con pediatras tenemos dos pediatras que evalúan a los pacientes antes de la operación y después de la operación tenemos anestesiólogos que están especializados en niños y especializados en bloqueos regionales que eso nos ayuda a tener menos complicaciones con anestesia general y nosotros los cuatro ortopedistas pediátricos que estamos en el hospital somos los que realizamos la cirugía por supuesto tenemos un grupo de residentes a los cuales vamos entrenando pero nosotros estamos siempre en las cirugías y nosotros la realizamos así es y también se cuenta con tecnología de punta así es contamos con nuestro equipo de radiológico aquí en el hospital es avanzado usamos radiometrías digitales usamos también fluoroscopio en sala de operaciones y tenemos la máquina de radios x digital que nos promueve y visión directa en el transcurso cuando uno está haciendo los cortes o colocando los materiales así pues también el seguro social se preocupa por tener equipo de punta verá el material que usamos generalmente de alta tecnología tenemos acero tenemos titanio y con eso podemos ir corrigiendo muy bien doctor cuáles serían las recomendaciones para los padres de familia entonces o encargados verdad de los niños para evitar este tipo de patologías esto es algo muy importante porque uno de papá y siendo usuario del seguro social o tal vez tienen otro seguro pero ustedes tienen que buscar a las personas adecuadas el médico pediatra debe orientarlos verdad porque uno siempre se aboca tal vez al médico pediatra que es el primer contacto que tiene el niño para su crecimiento y desarrollo y para sus vacunas pero cuando ustedes miren de que hay una deformidad angular cuando ustedes miren que está torcida una rodilla que la cabera está hacia adentro que meten los pies que no tiene arquito del pie en la cara medial ustedes pueden buscar un ortopedista pediátrico aquí en Guatemala nosotros no somos muchos en el seguro social somos cuatro pero hay aproximadamente entre 12 y 13 ortopedistas pediátricos en Guatemala certificados y entonces hay que buscar a un ortopedista de niños el seguro social cuenta con ortopedistas de niños así que pueden hacer su consulta desde su unidad periférica para su referencia pero no deben dejarlo al tiempo porque si lo dejamos al tiempo lo que va a suceder es que esta angulación puede ser que aumente es decir la rodilla se va a torcer más la cadera se va a torcer el dolor nunca se investigó y de repente era una masa o un tumor o algo que no se había encontrado y nunca le hicieron un estudio y entonces cuando uno deja las cosas al tiempo procrastina y deja las cosas al tiempo entonces lo que va a pasar es que se va a complicar entonces lo ideal es uno mira una deformidad consultar puede ser de que esta sea normal para la edad del niño pero ya la vimos y ya sabemos de que es normal pero si no pues se puede tratar a tiempo ¿verdad? así es y es que en ocasiones los niños durante el crecimiento pues a veces se quejan de dolor en piernas en dolor en pies ¿esto es normal doctor? eso es muy importante tuve un maestro que decía que los dolores articulares o los dolores de miembro inferior que aparecen en varios libros y en artículos son diagnósticos equivocados y yo estoy de acuerdo con él porque regularmente cuando uno dice que hay un dolor de crecimiento ese dolor de crecimiento sí puede existir claro fisiológicamente por cansancio muscular por crecimiento de la fisis en la noche puede ser pero hay que investigarlo porque en el 90% de los casos sí se encuentra una causa y esa causa puede ser que haya un sobrepeso que el niño caminó antes de tiempo y tiene vara a la rodilla que tiene un problema genético congénito que no se ha encontrado y que pues se está manifestando con dolor entonces siempre tenemos que investigar investigar para ver que no que no tenga algo que se pueda tratar a tiempo de una manera no tan invasiva como la modulación de crecimiento y esto se pueda corregir una cosa que hay que recalcar es no usen andadores no usen arañas si ya lo están usando por favor suspéndanlo porque todo esto lo que va a hacer es causar algún problema ya sea en la cadera en la rodilla o en el pie exactamente cómo pueden hacer los padres de familia que nos acompañan en este programa y que pues sus hijos tal vez están padeciendo de alguno de estos síntomas para poder tener este servicio doctor que deben hacer lo primero que tienen que hacer es hacer que su hijo sea afiliado entonces si ustedes están bajo el régimen laboral donde pues están pagando su seguro social entonces pueden afiliar a su esposa a sus hijos y si son damas verá pueden afiliar a sus hijos y la cobertura del ICCS por afiliación les cubre aquí en ortopedia pediátrica de 0 a 7 años si es un problema adquirido o una lesión una fractura si es congénito es decir de nacimiento que nosotros tenemos que entender que lo congénito es de que es urgente ¿verdad? o sea tiene una deformidad y antes de los 6 meses ya la vimos aquí en el seguro social ¿verdad? entonces si es congénito tiene una cobertura hasta los 15 años y si es por padre fallecido madre o padre pues van a tener una cobertura hasta los 18 años así que el seguro social cubre bastante y es importante que los inscriban y que acudan a su consulta regular con los pediatras en las unidades periféricas o departamentales y cuando ya ya ha sido visto por el régimen consultar mire doctor fíjese que yo tengo este problema tengo que el niño tiene dolor tiene una deformidad yo le miro algo que no está bien y pedirle al doctor que lo envíe para que nosotros lo podamos evaluar acá muchas gracias doctor por tan importante información y es acá donde volvemos a destacar la importancia de contar con el seguro social y sobre todo pues tener inscritos a nuestros niños para poder tener acceso a estos servicios somos X-Podcast soy Carla Mijangos y tenemos una cita la próxima semana hasta luego la próxima semana